Bueno, el Planetario Móvil es un proyecto que ya venimos desarrollando hace muchos años y que en esta oportunidad estamos viniendo con el Ministerio de Ciencia y Tecnología del Gobierno de Córdoba. Es un programa especial que se hizo para recorrer los pueblos pequeños y ciudades pequeñas del interior de Córdoba. Ya hemos comenzado con esto, hemos estado tras la sierra, vamos a ir para el lado del este, vamos ahora para el norte, estamos acá. Acá principalmente la propuesta es llevar ciencia, la ciencia que podemos palpar fácilmente en el patio de nuestra casa con las estrellas. Bueno, nos valemos de esta tecnología que es un simulador, el planetario, donde aparecen 3.000 estrellas, es una copia fiel del cielo, así que la gente tiene la sensación como que en realidad la carpa es una carpa inflable, donde los alumnos ingresan adentro del domo, se sienten en almohadones y ahí se desarrolla la función. Ellos, digamos, tienen la sensación como que desaparece esa carpa y que está en el medio del campo, ¿no? Y qué mejor que hablar de las estrellas bajo la noche, ¿no? Así que bueno, el contenido es básico, qué son las estrellas, de qué están hechas, cómo nacen, cómo mueren, hablamos sobre astronautica, los nuevos proyectos de la NASA, hablamos sobre agujeros negros, las constelaciones, nos apoyamos en las constelaciones griegas, ¿no? O sea, que fueron las acertadas por la Unión Astronómica Internacional. Las constelaciones son las figuras que se forman con las estrellas. También hablamos cómo se trabaja en astronomía, de qué forma se observa. Yo soy observador, efectúo trabajos también en el Observatorio de Córdoba, he hecho algunos descubrimientos, también cuento cómo hice, descubrí, por ejemplo, ese descubrimiento con los colegas del primer anillo en un asteroide, descubierto en la historia de la humanidad, ¿no? Bueno, de qué forma se hizo las observaciones, de qué manera se observa, las cámaras, el uso de telescopios, en fin, todo ese tipo de cosas. Bien, aquí puntualmente en Nuetingen, en la Escuela de Remedios, eligieron chicos de quinto y sexto grado. ¿Funciona así en todas las localidades o, bueno, se van amoldando ustedes? No, la idea, lo que pasa es que como estamos solamente uno o dos días en un lugar, lo implementamos para sexto grado, en realidad sexto grado, para que participen todas las escuelas. O sea, mandan los sextos grados y participan mayor cantidad de escuelas. Y, bueno, con la idea que después, al año siguiente, volvés a hacerlo para sexto grado y vienen de vuelta los que crecieron, digamos, ¿no? Pero es una cuestión de poder, de que participen mayor cantidad de escuelas. ¿Cuál es la duración que tiene, digamos, desde que el chico ingresa hasta que se va? ¿Y cuántos ingresan adentro de la carpa? ¿Cuál es el número máximo? Bueno, la duración es de aproximadamente una hora reloj de duración. Y la capacidad es para 40 alumnos. Vemos que los chicos se van, que les gusta, que les interesa, digamos, también preguntan adentro de la carpa, ¿pueden preguntar? Todo es totalmente interactivo. O sea, tenemos una parte que ya tenemos una voz en off con animaciones, con efectos de sonido. Después hay una parte que hablo yo y contamos todas esas cosas. Cuento observatorios y algunos viajes y cosas. Y hago hincapié eficientemente en el hecho de la observación. O sea, el objetivo mío es que los chicos a la noche miren el cielo. O sea, poner ojos en el cielo. Muchas veces complementamos también con algún telescopio a la noche. No hacen esta oportunidad, pero muchas veces ponemos un telescopio y hago un taller de observación donde pedimos que los que tengan telescopios los traigan y les enseñamos a observar. Y bueno, con eso hemos logrado, digamos, sacar de algunos roperos algunos telescopios. Porque mucha gente ha comprado el telescopio, ha quedado intentado regularlo, no ha podido y quedó guardado. Por ejemplo, en General Roca, trajimos siete telescopios aparecieron. Donde les enseñamos a observar y los chicos vieron con sus papás y todo. Así que bueno, es una experiencia muy linda. El objetivo es ese, poner ojos en el cielo. Y para los más grandes, sexto año, quinto año, que vean que hay otras carreras, aparte de las que están acostumbrados todos que van a estudiar, ¿no? Como contador, médico, abogado, arquitecto, ¿no? Sin desmerecerlo, por supuesto. Pero que también hay otras carreras relacionadas con la ciencia, ¿no? Bien, ¿cómo continúa? Estamos en el mediodía de este día viernes. ¿Cómo continúa la jornada por la tarde? Bueno, vamos a hacer tres funciones a partir de la una. Y ahí terminamos con escuelas primarias, ¿no? Y ahí terminamos la gira de esta semana. Bien, ¿alguna posibilidad de volver? Porque seguramente alguno se va a quedar con las ganas de poder venir. Y si se puede ampliar, no solamente a chicos de las escuelas, sino también a público en general. Bueno, lo que pasa es que en esta primera etapa estamos trabajando con los sextos grados, como te decía. Y además tenemos que cubrir muchísimos pueblos. Por eso es medio difícil, ahora este año no. Pero bueno, que se generen los pedidos correspondientes y para el año que viene se podrá volver a regresar. No habría ningún problema. El tema es que queremos, digamos, cubrir la mayor cantidad de pueblos posibles, ¿no? Muchas gracias y suerte en nuestra localidad. No, gracias a ustedes y, bueno, la gente de la municipalidad que ha organizado todo esto. Está todo perfectamente organizado y en el cronograma se cumple muy bien. Así que, bueno, muchas gracias por todo.